Incoming musical, tin call Cachapaya, shut down Estoy fulacal, en la casa ya me voy a acostar Cuando de repente va y me suena el celular Cachapaya, que me vienen a buscar Que esta noche hay party, dice que van a bailar Ya montados en el carro, manejados hacia el lugar Saca al tenke y un blot, vamos a calentar Llegamos, deja que esta noche es estelar Cachapaya, shut down, está D-Champión Cachapaya, a The Original General Esta noche va a haber un asesinato musical Cachapaya, a The Original General Dile a S.L.E.C.A. que prepare su funeral Cachapaya, a The Original General Puedo el fuego, final despliega su arsenal Cachapaya, a The Original General Luz ahora movilas al D-D-C